Las dos están embarazadas Las dos están embarazadas ¿Ya le vamos a dar su? ¿Sin leñazo? ¿Y qué acaba de decir? Y entonces ella al monstruo le quiere entregar la niña Y a final tanto comisque algo Y el corazón no se lo permite Y no le dan ¡Póngale cero! Damos y caballeros, bienvenidos Garita Baldera lo va a vivir ¡Matrix! ¡Listica Barbie! ¡Oh, oh, oh! Ey, yo soñando que haya venido en Newton Muy bien feo ¡Oh, diablo! Just Just queremos ¡Pasel! ¡Pasel! Va a decir ¡Qué buena es mi pastel, mucha! Ya se la va a dar una noche A ella no es de cara sucia A ella que le ponga a soplar la vela No, mi amor, eso ya no es pasado Eso es pasado Es que cara sucia cualquiera le puede dar a que usted sople la vela, mi amor No, no te pensando, sale en un solo rumbo No, 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 por ahí hay variación Pero ya han venido a pegar golpes los de cara sucia Y a la colonia, a la garita Vienen a pegar golpes, vean unos vatos por ahí ¿Cuál es vato? Por ahí no se pueden decir los nombres y el pecado, ¿cómo es? ¿Es no el pecado? No el pecado No, yo creo que es el pecado, mucho de allá No, no, que... Morimos ¿Y me pareces a vos el niño? ¿Puedo decir? ¿Alguno? Bueno ¿Y el papá? Siento yo que los de la colonia son solo, los de la garita Solo Y los de la garita, la colonia Por más cerca de mi colonia de cara sucia ahí hay otras que no se han traído algunos de aguachapán hay que ensayar el show de espuma y los de San Chico a la colonia a la colonia van a parar y los de la colonia para allá no porque hay bastante mujer de agua de cara sucia no conozco mucho que jalan solo de la garita porque te gusta está muy cerca porque así se dio porque le gusta y luego más lejos es para cara sucia y no es cara sucia estamos hablando de cara sucia estamos hablando de cara sucia pero pues de la distancia ejercicio 1,2,1,2 si es bonito yo si quisiera ir donde veo esas mujeres que el montón de bailes 1,2,1,2 pero ella baila bailan y hacen ejercicio al mismo tiempo es uno que me gusta yo quisiera en un lugar así es como había uno no saben donde había uno ahí por la tardilla donde era por la tardilla había uno todas las tardes quien? el carro quien lo compró? el de puente de arse? este un microbus este queot? bihielbo cal� cuando lo llames se pica allá ella si ha hecho famoso al pintaño que raro ahí te tengo punital y solo es escravo no es es como ya me da mi trabajo es lo que tengo que llegar a hacer ahorita es lo que tengo que hacer mañana el domingo tengo que ir a unos bolsas no les tengo que comenzar a pillar ah bueno es todo hasta la bachata uno va a ser guiñado vos si no estás lista te llevas te llevas te llevas bien así para bailar no, pero es que va a no tranquila uno te llevas y como si anda te llevas pues él cortó el baile anda dando vueltas él es así quien usted ay con ese chaco también es bien loco bailar que lo menea pero me gusta el de madre porque nosotros como decíamos viene el día del cumpleaños nosotros hemos pasado a vencia y el cista que quiere que vaya ahora tal vez lo veo que venga a un baile que bailemos juntos pues tal vez vamos a quedar vamos a quedar ahí el premio le voy a dar igual que la flaca la premio porque no fallaron la pena que me dieran premio no, fue chido si la verdad la premio que es contenta quizás los directivos están pendientes o alguien que no falle o todo el baile la ves la verdad premio ahí a ver los dones va por dos a mi me dieron un premio porque por ahorita no me acuerdo bien mujer cuando llegue unos 20 a ver pues el que no se pierda digamos que vaya a todos los lados a todos nada más a todos va a San Chico va a Metalillo va a no sé dónde no sé no, yo le digo a ella que no se pierda que no se pierda que no se pierda más chupo para la mano que al día está y ya le creyó en la mano es cierto ¿a qué es eso? ya es chielera ya de la mirada como veras ¿a qué es chielera? ¿ah? ah así chupada como miras pero ¿a cómo comer chiel? chocke 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 la fragan bella hola hola 1 2 3 pérez al son del bajo cálmela 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 mi testigo vamos a hacer una noche la gente de la ya no me alcanzo a llenar no mire que le hagan la bicha no le hagan la bicha aquel día no me puedo bajar de la queca no me puedo bajar de la queca porque ando mal de la queca que si querían bailar con ella quien? a la wendy yo también con usted ay no me dije nada ya te lo hice rápido que es caerita por la bucha y la tiras no me voy a caer saber que ha hecho madre mi hijo caer a ver que me ha hecho a ver y ella y vos lo vichas me sale bien a la muerte ya te lo vichas la wendy vos lo vichas muerta ya y que pues no estoy joven estoy bonita estoy guapa y que pues por eso te digo a bueno que disfrutes claro ay 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 baila baila como chulo baila como chulo ay si si me gusta a mi la tortillas me gustan ay 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 vamos a irnos a otro vamos a irnos a este sulace y dale hey 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 yo sé que no puedes llegar hasta abajo Uy, le estruena a la vieja es que ahí llegaste y abierta dije ya no puede no es que el le da de uno ya no aguanté hemos bailado demasiado antes si bailaba mamita antes que entraba hasta que terminaba ya se me quitó aquello ahora soy una madre una madre de hogar puede ser hay acacia nos vamos ay no pero es que es de la otra yo quiero una que me sepa mover bien